Es el objeto que va también en un movimiento lineal. El camarógrafo hace un gran esfuerzo por poder captarlo y podemos ver que va a gran velocidad. Un globo a esa velocidad pues solo tuviera un fuerte viento, ¿no? Y en contra de las nubes. Y en contra de eso, te iba a decir, porque la dirección de las nubes es la de la trayectoria de estos objetos. Otro video interesante, este es de Cuernavaca, Morelos, allá grabado por Amado Márquez. Él estaba viendo este objeto hacia el horizonte, un objeto oscuro. Cuando algo llama su atención en las nubes, se encontraba un objeto raro. Él comenzó a hacer el intento de poder grabarlo mejor. Ahí lo logra. Ahí lo logra y vemos que en la nube se encuentra, pues no sé, un objeto alargado, oscuro. Sería encajando dentro del cuadro de probabilidades, pues, de lo que nosotros llamamos las naves nodrizas, tal vez. Pues, tal vez, yo creo que sí, tal vez podría ser eso, ¿no? Nosotros ya estuvimos en el lugar, pudimos checar perfectamente que no se trataba de algún tipo de montaña o cerro, sino que efectivamente estaba algo en las nubes, ¿no? En los cerros están, ahí abre la toma y se ven que están... Y la distancia, ¿no? Para hacer el tipo de cámara. Y eso es algo que se debe considerar también, los amigos televidentes deben saber, pues, que todos son video aficionados. Claro. Son cámaras profesionales para tener un buen sub, una buena óptica, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, este es otro video, también, que mantiene una constante, ¿no? El brillo en la parte superior y la sombra en la parte inferior. Pasemos al siguiente video. Este video... Este video es importante porque a llamadas que llegaron a Tercer Milenio, ya Tercer Milenio nos avisó a nosotros que algo se estaba viendo en el cielo. Nosotros nos comunicamos entre varias personas que contábamos con la cámara y una de ellas, Juan Flores, pudo grabar el objeto que estaba reportando la gente. Un objeto de forma cilíndrica. Sí. Un objeto de forma cilíndrica, muy extraño en el cielo. Ya. Y tiene su desplazamiento. Dime, ¿la cámara está fija, no? Está fija en un tripié. Claro, y el objeto se está desplazando, ¿no? Él lo está... En estos momentos, él dice que estaba observándolo con los binoculares, entonces, la cámara, simple y sencillamente, se queda ahí quieta, ¿no? Claro. ¿Este otro video? Este otro video es también de Juan Flores. Mira, se dividen en dos, ¿no? De los famosos objetos que se dividen, exactamente, de unos... Ya existen varias imágenes de estos, ¿no? Dividiéndose en el aire. Exactamente. Muy raro, ¿no? O sea, a veces la gente dice que son globos, o en un globo que se parte en dos, y pues no, ¿verdad? Este también es de Juan Flores, un objeto extraño que se encontraba sobre un cerro que se llama el Cerro de la Estrella, curiosamente. Ya. Al principio estaba sobre unos árboles, y ya después él hace esta toma en la cual el objeto, pues, comienza a tomar altura y alejarse, ¿no? Y, bueno, desgraciadamente ahí él utiliza el zoom digital. Ya. Entonces, se pixeliza un poco la imagen. Este video lo grabó Juan Flores también, con su padre. Ahí podemos definir un poco más la forma. Claro, claro, sí. Casi siempre se trata de objetos. Siempre salvando, pues, como hemos dicho a los amigos televidentes. Viaja a gran velocidad, como vemos, es un objeto oscuro. Claro, sí, gran velocidad de desplazamiento, ¿no? Es difícil también de meterlo a la cámara, ¿eh? Pero... Y que son videos accionados, por favor. Claro, claro. Hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Que no son videos profesionales, pero ahí podemos hacer relación con las nubes y ver la diferencia en el desplazamiento, ¿no? Sí, se puede ver que no se trata de aparentemente un globo. Es objeto, Juan Flores también. Entonces, que él vio en el horizonte, el movimiento es horizontal. Ahí podemos apreciar, gracias a la estructura metálica, que se va desplazando a una gran velocidad, ¿no? Para hacer aves o globos. Sobre Ciudad México, ¿no? Exactamente. Bueno, quienes conocemos Ciudad México, sabemos del gran tráfico aéreo que tiene Ciudad México, ¿no? Claro. Y Juan Flores ha continuado grabando objetos raros, de formas irregulares en el cielo, uno de estos es ese. Se ve que tiene cuerpo, forma, ¿no? Claro. Este es nocturno, como hace rato preguntabas, tomado en Cuernavaca, Morelos, por Amado Márquez. ¿Es un solo objeto o son tres? No, yo creo que se trata de tres luces o objetos luminosos en la noche. ¿Sería también una especie de formación esto? Yo creo que es posible. Podemos apreciar que se encuentra a poca altura sobre las casas. Y vemos al principio que era una forma triangular. En este momento podemos ver que ya se están alineando. Entonces, pues, con eso descartamos que se trate de estrellas, ¿no? O sea, las estrellas siguen el movimiento de la bóveda celeste hasta que se pierden, ¿no? Y ahí, pues, se nos está adelantando una, ¿no? Sí, no, pues. Ahí ya están alineadas, más o menos. Vemos las luces de las casas. Y además, es importante destacar que en Cuernavaca no hay tráfico aéreo. El aeropuerto está hasta el sur de la ciudad y es, yo diría que... Eso de la misma ciudad, ¿no? Sí, que es extraño que pudieran ser, se trataran de aviones, ¿no? Porque, pues, no corresponde a lo que debería de ser. De noche, son luces, como vemos. Él hace un gran intento por tratar de definir más los objetos. A veces tampoco el zoom ayuda, porque como saben, no son cámaras profesionales, ¿verdad? Entonces se desafoca cuando... Exacto. Él no contaba con tripié, pero, pues, nos brinda una toma más o menos estable. Este video también de Amado Márquez. Entonces, curiosamente, este objeto, él observó que venía de Tepoztlán, Morelos, de Día. Lo que vemos por debajo es la carretera que lleva a Tepoztlán, que va a la caseta de cobro. Vemos elementos, los cuales nos demuestran que el objeto... Ahí hace un zoom back, vemos que se encontraba lejos. Y sigue grabándolo por un largo rato. El objeto va muy lento, muy, muy lento. De hecho, en esa área se han grabado muchas imágenes, ¿no? Esta otra también de Amado, vemos, tenemos referencias de los cables de luz y del árbol, las nubes al fondo. Un objeto oscuro, cilíndrico, extraño. También esto grabado sobre... Parece estar vertical, parece estarse desplazando verticalmente, ¿no? Sí, sí. Y extraño, ¿no? O sea, él vio algo raro y lo grabó, ¿no? Es muy grande, ¿no? Claro. Muy, muy extraño. ¿Cómo podría sustentarse en el aire un objeto de estos que no tiene alas, no tiene telvinas? Es más, no emite sonido tampoco. Sí, y además, este, sobre una ciudad poblada, ¿no? O sea, yo pienso que más gente lo ha haber podido ver, pero afortunadamente Amado lo grabó, ¿no? Y es importante. De hecho. Esto tiene audio propio, Daniel. Todo tiene audio propio. Todo tiene audio propio, ¿no? De todas formas, bueno, estamos observando, se ve el objeto durante el día, ¿no? Es un objeto que tiene la peculiaridad de tener la forma básica de lo que son los famosísimos platillos voladores. Después de una gran cantidad de intentos y de éxitos conseguidos por el grupo de los vigilantes, una persona que no forma parte de este grupo, una persona que es desconocida literalmente por todos, tuvo la oportunidad de captar estas imágenes después de haberlo visto. Son cuatro personas las involucradas, tres de ellos que lo videograban con una cámara que no era suya. Desde luego no son profesionales. La cámara, al parecer, era una cámara altamente equipada, tal vez profesional, porque era de una compañía que grababa. Y esto es lo que vimos. Esto es lo que se tuvo la oportunidad de correr a través de la televisión. En nuestro país, nosotros, el programa Tercer Milenio lo pudo mandar al aire. Y de esta manera poder encontrar los elementos que nos hacían falta por saber, por entender, básicamente... ¿Eso es un acercamiento? Sí, es un acercamiento. Por saber si existía o no existía el lugar, por saber quién lo había grabado. Y haciendo un llamado a esta población que nos observa cada semana, tuvimos la oportunidad de recibir con su ayuda los elementos que nos hacían falta para iniciar una verdadera investigación. Ya no era solamente el video, Jaime. Era... Testimonio de las personas. Era el testimonio. Y de lo que encontramos, como te digo, lamentablemente el testigo hasta la fecha no ha dado todavía su cara, no ha querido dar el paso adelante, tal vez tenga problemas legales en el país, está como indocumentado, pero de cualquier manera su testimonio es extraordinario, ha sido sometido a todo tipo de polémicas. Este es un análisis, es una solarización. No, más que nada es una imagen negativa que nos permite apreciar el movimiento rotatorio de este objeto, este platillo volador, aquí sí le cabe perfectamente la palabra. Pues tiene forma ya, ¿no? Sí, y mira, localizamos el lugar, pudimos hacer a través de estas cámaras recreaciones en las cuales impostamos imágenes una con otra, descubrimos que el lugar era real que existía. ¿Desde dónde está todo este edificio? Desde este edificio, exacto. De la terraza en la que vamos a estar ahora, vamos a poder comparar los lugares y efectivamente. Todo esto junto con Jaime Maussan, que es el director del programa Tercer Milenio para el cual trabajamos nosotros ahí en México. Y pues desde luego, es una investigación completa en la cual ahora vamos a escuchar los testimonios, Jaime. De las personas que hicieron el análisis. Y no solo, también de los testigos oculares que vieron este objeto sin haber visto el video. Esa es cosa muy interesante porque cuando el video fue proyectado públicamente en televisión, desde luego, muchísimos millones de personas lo vieron, pero antes había personas como esta niña que lo vieron. Vamos a escucharlo. Era un objeto grandísimo que daba muchas vueltas. Pero o sea, yo estaba en mi casa y salí hacia afuera. Entonces yo miré hacia arriba y era un objeto grandísimo, daba muchas vueltas. Pero yo al momento que lo vi, me quedé tensa, ya no sabía nada de qué hacer. Entonces ya cuando logré reaccionar, me metí a mi casa, ya cuando salí ya no había nada, pero era una cosa grandísima. O sea, daba muchísimas vueltas y ya es lo único que vi. ¿Y cuánta gente lo vio por aquí? La verdad no sé, porque yo a nadie se lo comenté más que a mi papá, porque yo le comenté a mi papá y mi papá me dijo, no, pues sabes que estás loca. Así me dijo, mi papá pensó, hasta riéndose, pensó que no, que no era cierto. Y ya cuando lo vio a usted aquí, le digo, ya viste papá como si era cierto. En estos edificios, empecé a ver que algo se movía. Y a la hora de fijar la vista hacia allá, me di cuenta de que era algo que aparentemente sobrevolaba el edificio. Hizo cuatro movimientos en forma de cruz. Y después cuando se regresó hacia atrás del edificio, ahí fue cuando ya desapareció. Es una nave, ¿qué le diría a usted? Redonda, así como un plato, pero con una cabeza así, una cabeza cónica. ¿Como una cúpula? Como una cúpula, así. Hasta ahí nada más lo alcancé a ver. Lo vuelvo a repetir, fueron unos tres, cuatro segundos porque yo salía con un cliente aquí. La cosa esta estaba estática, suspendida arriba de mí, pero a la vez como que giraba en su eje, muy rápido. ¿Así como en el video? Ya cuando vi el video me di cuenta que sí daba vueltas, pero ahí se ve que va muy lento. Pero esta cosa iba rapidísimo. Muy, muy rápido. Después de que vi esto, dije, no le puedo contar ni a mi mamá ni a nadie porque me van a correr de la escuela, van a decir que estoy loca. Entonces no le dije a nadie. Y me vi y tenía quemadas las manos como si me hubiera bronceado, pero con la camiseta puesta. Muy raro. Y yo lo que vi con los animales fue que uno sabe bien cómo se comportan sus animales, porque es como una familia más, ¿no? Lo que yo vi con mis animales fue que ellos empezaron a asustarse, un miedo que fue rarísimo. Tengo una guacamaya y empezó a hablar rarísimo, que es lo que nunca hace ella. Empezó a hablar muy raro. Y mis gatos estaban a mi lado, pero era un miedo, estaban erizados muy raro. Se hicieron básicamente dos tipos de pruebas. Una sobre toma fija y la otra sobre el video a través de la computadora, mediante filtros computarizados. Se hizo una subdivisión dentro de las tomas fijas. Se buscaron lo que es la prueba de realce para buscar modelos tridimensionales y para ver si había concordancia entre lo que se tenía en la imagen y el objeto. Siento que es uno de los mejores videos que me ha llegado, que cubre con muchos requisitos, porque es de día, se oye naturalidad en el momento en que se está grabando. Las tomas hacia el fondo son difíciles de falsificar. Y lo más interesante es que el objeto muestra campo, un campo energético. Que el objeto tiene movimiento y movimientos fuera de lo común para aviones, globos o algún tipo de cosa así. Y por otra parte que el objeto muestra una especie de ondulación dentro del campo. Para mí es una de las pruebas más interesantes porque solo se ha presentado en algunos cuantos videos de los mejores que han llegado. Si esta fuera una aeronave terrestre, ¿ustedes tendrían conocimiento de algo así? En definitivo, está muy cerca de un área poblada. Eso está prohibido. Vienen reglamentos, viene ley. Las personas que trabajamos dentro de la aeronáutica, autoridades, controladores, pilotos, saben que no se puede volar en una condición así. Eso es irresponsable. Ponen en peligro la vida de las personas y además los bienes de estas mismas. O sea, esto que sucedió es extraordinario. El video es muy interesante. Hay varios elementos en él que son atractivos, que son muy interesantes y muy emocionantes. Y por supuesto hay varias cosas que observo con sospecha. Si es verdadero, es muy importante. Es algo de verdad importante. Porque este video muestra que en la Ciudad de México, donde durante años la gente ha dicho Ah, hay una luz allá arriba, hay una luz por allá, lejos. Ahora, está ahí. Está ahí, así de cerca. Sabemos que es grande. No es un modelo. No es un modelo. Licenciado. A la bandera, los medios planos a la bandera, cuando inesperadamente un objeto se cruza. Eso no es una línea de vuelo realmente, pero se cruzó este objeto que no responde a ninguna de las aeronaves convencionales y que a él le llamó la atención. Él en ese momento no había caído en cuenta, pero luego cuando estaba checando las imágenes para hacer su trabajo de edición en el canal, pues él vio este objeto. Él dice que, pues, sí le llamó la atención un objeto brillante en la pantalla cuando él estuvo haciendo la videograbación, pero que no le prestó atención. Este es el último caso reciente grabado por el señor Alarcón, un camarógrafo profesional de CTV, quien estaba grabando un partido de fútbol en el estadio de Barcelona. Jugaba Barcelona con Deportivo Quito. Y justamente en el minuto 44 del primer tiempo, ya para finalizar el partido, un objeto aparece en el cielo. Él logra revertir su cámara y captar el objeto, pero el objeto que nos demuestra un movimiento inteligente se esconde en las nubes. Es decir, estuvo parado en el espacio físico abierto de las nubes, pero me imagino que se percata que le ponen la cámara e inmediatamente se esconde detrás de las nubes. Esta acción, pues, nosotros ya la hemos observado en varias ocasiones. Aquí tenemos una buena definición de imagen de este objeto, sobre todo porque es de día. Y nos podemos dar cuenta, pues, de que es un objeto lenticular, nada parecido a nuestras aeronaves convencionales. Y el movimiento de desplazamiento tampoco fue regular. Ese mismo día se encontraba este señor, el señor Bailón, en el estadio de Barcelona. Él es fotógrafo de la revista Estadio y de Vistazo. Y él logra capturar las mismas imágenes de este objeto, pero en fotografía. Él lo que nos explica acá es que le llamó la atención que la barra de Barcelona estaba señalando al cielo, mostrando el objeto, y decía, extraterrestres. Entonces, él inmediatamente agarró su cámara y disparó. Tomó tres fotografías en secuencia y este es el objeto. Esta es la definición del objeto, del cual lo estamos viendo de un cono óptico irregular, porque él le captó en un ángulo de más de 70 grados de diferencia. Y esto, pues, él lo pudo ver fuera de cámara en forma cilíndrica, a decir de él como un submarino en el cielo. Eso es lo que explica. Son imágenes que continúan horrorizando al mundo entero. Un violento...